Se viene diciembre y también esa época del año en la que más compramos tanto para regalarnos a nosotros como a nuestras familias, pero ¿sabías que hay un día del año en el que cientos de organizaciones alrededor del mundo invitan a la población a no comprar? Resulta que desde la década del 90 el artista canadiense Ted Dave y la revista canadiense Adbusters decidieron promover un movimiento para que las personas tomaran conciencia sobre los hábitos de consumo derrochadores, especialmente en países primermundistas. Aunque al principio las personas no entendían las motivaciones del artista, poco a poco activistas ecologistas y demás movimientos en contra del capitalismo que promueve el consumismo se fueron uniendo para apoyar esta causa. ¿Pero cuál es el problema de comprar? Pues desde hace tiempo se ha demostrado a través de estudios e investigaciones que durante la extracción de recursos naturales se obtienen materias primas y energía de la naturaleza para producir bienes y servicios, pero la mayoría no son renovables o se regeneran muy lentamente. Es decir, que estamos alterando la regeneración de los ciclos naturales como el del agua y estamos produciendo materias primas y energía contaminante. Eso sin contar que la basura electrónica, residuos químicos, ropa y otros elementos no son reciclados siempre, sino que directamente son lanzados al mar o a los rellenos sanitarios y así estamos contaminando otros ecosistemas donde habitan especies animales y vegetales. Por eso en septiembre de 1992 se declaró que durante 24 horas las personas no van a comprar nada diferente a los víveres o elementos de primera necesidad. Incluso hay grupos que salen a marchar, impiden el ingreso de los centros comerciales y otras acciones para obligar a las personas a que no compren. Aunque esta campaña no es obligatoria, las organizaciones creen que estos espacios promueven la responsabilidad social y el cuidado de la casa común, un legado que no solo es para los que vivimos ahora, sino para las generaciones del futuro. Cinco años después, la celebración fue adoptada por Estados Unidos y se estableció que se iba a realizar durante el Día de Acción de Gracias o el Viernes Negro, una fecha en la que se vuelve complicado apoyar el movimiento ya que supuestamente los comerciantes bajan los precios de forma exorbitante en todos sus productos a nivel mundial. Mientras que en el resto de países que participan acordaron celebrar el Día Mundial de No Comprar el cuarto sábado de noviembre. Sin embargo, Colombia todavía no se ha unido a la campaña y por el contrario, teniendo en cuenta la crisis económica que trajo la pandemia, ahora está realizando más días sin IVA y otros eventos que impulsan el consumo irresponsable pero bioseguro. Estamos en un momento donde la crisis económica y ambiental nos obliga a repensar nuevas formas de consumo y de optimizar recursos. Por eso puedes unirte a la campaña compartiendo información sobre hábitos de consumo responsables, desarrollo sostenible o invitando a las personas a no comprar excesivamente a través de los hashtags días sin compras o hashtag buy nothing day.